Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Y no me escapo de ella pa' acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar todo el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Y si esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Es el caso de realidad de mi amor y te Necesito un buen amor urgentemente Aquí debes la soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Que vive feliz Volve un hogar Cuando te perdón y te perdón Y no te perdón Después, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida, por lo que quieras tú vas a pedir Vas a pasar de mi mujer Mira mi soledad, mira mi soledad Y no me sienta nada bien Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches al olvido Algo en la fecha, algún lugar te hará extrañarte Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme No será mi vida Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme ¡Eh, eh, 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 eh! Y amor Estadísticos te salvan Los integrantes de los toques Con mucho cariño Un abrazo sobre esta ciudad a ellos Dice Charín que quiere una limonada Aunque te alejo Y obligues a tu corazón a odiarte Si no ibas a recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia O quizás un beso No dejará que tu me olvides Estaré por siempre Cerca de ti Algo de mi no dejará que me eches al olvido Alguna fecha, algún lugar Te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste Durarás a estudiarme No será verdad Algo de mi Algo de mi Quieres En planquearme ¡Qué bonito, qué bonito los chicos del Comité! Disfrutando la pista de baile, por supuesto Con las rancheritas De la India Maya, caballero La verdad no te olvidé Y aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Que la vida nos cambia Que la vida nos cambia Sigue vivo el sentimiento Toda una vida tranquila De ignorar como dolía De ignorar como dolía A saberle conformado A no tenerte a mi A no tenerte a mi lado A no tenerte a mi lado Sigue un soreto de agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, oíste Solo se vive en una vez Solamente me queda hasta lo que vivimos un día ¡Qué abonía! Con sentimientos chiquititos Que la verdad no te olvides Y aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida no es cambio Sigue vivo el sentimiento Toda nada por ti De ignorar como dolía Más a ver mejor formado Al obtenerte a mi lado Sin una absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, oíste Solo se vive en una vez Solamente me queda hasta lo que vivimos un día ¡Qué abonía! ¡Qué abonía! Perdón si no te supe amar No sé que merecías más Amores como tú, oíste Solo se vive en una vez Solo se vive en una vez Solamente me queda hasta lo que vivimos un día ¡Qué abonía! Es una vez que me queda hasta lo que vivimos un día ¡Qué abonía! Y un saludo muy especial para Albino Cuyucci Alcalde electo de Momos de Nango Que ya estamos en prácticas Ahora vernos el próximo año por allá Y para Israel Herrera También ya vamos a complacer Con mucho cariño A gente de Momos También un saludo muy especial Para Rosberg Herrera también ¡Ahí te va, mi amor! ¡Y con sentimiento, chiquitito! Eres más de lo que es que No, si estos ojos no te miran Yo me beso, es que No, si tus manos no me tocan Siento que me muero Con esos y todos y si harías de tu dulce piel Llena con tu piel a ver Todos estos labios que te esperan Hasta el sol se ve Y si tan solo te animaras A ver, ya no sé O entenderías Porque diablos eres Tú Solamente tú No necesito de nadie No puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie más que tú Levantamos un saludo y beso a toda la gente linda que está En sintonía de las diferentes tradiciones Hasta allá el avión americana por supuesto Es la que vayan Ahora Es más de lo que es que No, si estos ojos no te miran Yo me beso que Tocí tus manos, no me tocó, siento que no fue No eres así, todo sí, te harías de tu dulce piel Vieras con tu piel a ver, sos estos labios que te esperan Nosotros sos bebé, que si tan solo te animaras a verte a los que Pues te querías porque me abro y se desnudo Tú, solamente tú No necesito de nadie, no puedo dejar de mirar y creer Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada, no puedo ver tarde No necesito de nadie, no puedo dejar de mirar y creer Tú, nadie más que tú Ven, un saludo muy especial para la miscelánea Belén Y esto es el momento ranchero de la India Maya, caballero Y ya está cerrada Con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera De pensar en que estando encerrada Vas a dejar pronto de querer y ver Pero la puridad ni cien candados Van a poder abrirte en el ver Pero la puridad no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ay amor, 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 amor Y donde quiera que estés chiquititos Vamos a bailar la gente del comité Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puridad no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Ay, Rosita Ay, Rosita Ay, amor, amor, amor Y un saludo Para los amigos del comité A ver cómo están esos ánimos Allá abajo Para bueno, arriba La mano arriba La mano arriba Eso Para complacentos Esto suena Rosita Y un saludo Blanca flor Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me manda a decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina ¿Y para qué compadre? ¿Para qué compadre? ¿Para qué compadre? Todo para qué Miguelito, ¿qué hacemos con el chino? Ay, yo no sé Que se vaya a bailar allá con los chicos del compite Ay, yo sí me voy A ver, ¿con quién? ¿Con la primera o con la última pareja? Con los amigos de aquí, ¿ven? La pareja de Mario y Luigi ¡Eso! 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 ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo ven la cinturita de Luigi? Aquí somos fans Aquí somos fans, ¿amiguelito? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pa' verla pasar A ver si le duele Deberme llorar Deberme llorar Por ti es de alentón Hacerme preguntas ¿Por quién lloro yo? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Chiquitito ¡Muy bien! Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, si te da gusta mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, vuelves en el corazón Y yo te regalaba todo, todo lo que me madre discutía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, vuelves en el corazón Y para sacar las heridas, voy a buscar otro amor Las heridas de mi vida, volviendo a mi corazón Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, vuelves en el corazón Pero tú Y qué elegancia a los chicos del comité Lanzando arriba de la Iñabaya Caballero, qué bonito, qué bonito San Bartolo más caliente de fiesta Y yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo, sin embargo, sin embargo, me reclamas Si te he dado, está mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, vuelves en el corazón Y para sacar las heridas, voy a buscar otro amor Y para sacar las heridas, voy a buscar otro amor Las heridas de mi vida, volviendo a mi corazón Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, vuelves en el corazón Pero tú, que me has dado, pero tú Tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Y aunque trato de olvidarte, a nadie te extraño más Y aunque sin ti, agranda mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Dime que cosa me hiciste Y no te puedo olvidar Yo como te recuerdo, en mi longos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú, al escucharla Te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Y ya llegó Porque lloraba sin grata Yo como te recuerdo, en mi longos desvelos Y ya llegó Yo como te recuerdo, en mi longos desvelos A mí se me afiguraba Que no te volveré a ver Parece esa alma bonita, córtala La amanecer Parece esa alma bonita, córtala La amanecer Y ya llegó Si por qué dejo el lujo Me llega la luz del día Se me acerca tu esperanza Y le pasó lo que a la mía Y le pasó lo que a la mía Por andar en la vacancia Perdió ya Porque tenía Por andar en la vacancia Perdió ya Porque tenía Estrellita reluficiente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puede darle Puede darle Retirada Ya llegó Porque a los gente Y este no No siente Nada Y el 24 de junio El meditito día de San Juan Y el 24 de junio Y el 24 de junio El 24 de junio El 24 de junio El 24 de junio El vero día de San Juan Un baile se celebra en ese pueblo de Isla Caena desde temprano sonriendo le dice El vero día de San Juan Hoy por ser día de tu santo al baile me has de llevar Quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche el baile se te amara en la función Como en gaila temprano se puso luego a bailar Y escoge un colegomeno al vero rival de Juan Llega y pasan las horas las doce marca el reloj Cuando tiró mi pistola nos fuimos a travesos La abuela panorita pasaba por aquel panteón Un día de estar en mi carita con su querido simón Ay amor, 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 amor Adolorido, adolorido, adolorido a mar Adolorido, adolorido del corazón, corona ingrata, corona ingrata que me ha jugado una cruel traición. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, corona ingrata, corona ingrata que me ha jugado una cruel traición. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Corrón ingrata, corrón ingrata Que me ha jugado una cruel traición Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Corrón ingrata, corrón ingrata Que me ha jugado una cruel traición Goza el ambiente de los chicos del original compite 22 de agosto 100% de este bello lugar Está de fiesta en este día especial Por supuesto, compartiéndome la música de Nainia Valla, caballero Esto viene para complacer, para que sigan bailando y disfrutando Esta gran presentación Ok, creo que ya se van a su respectivo descanso los chicos ¿Ya? Ok, ok Buen descanso, excelente presentación muchachos ¿Y qué? Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Y esto va Para la mujer ¿Hasta dónde compadre? ¡Hasta allá! ¡esenidos! ¡Gracias! 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 Le damos a Ignacio La Venada De ti yo me enamoré Y no lo puedo creer De ti yo me enamoré Por tu manera de ser Llegaste a mi corazón Cuando menos lo esperé Yo te voy a querer Cuando seas mi mujer Te quiero mucho Te adoro tanto En mi vida En mi canto Hoy te juro En la vida No lo sabía Querido tanto Jeje 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 No lo sabía 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 Te quiero mucho, te adoro tanto, eres mi vida, eres mi encanto Bueno te juro que en la vida jamás sabía que vivo tanto Te quiero mucho, te adoro tanto, eres mi vida, eres mi encanto Bueno te juro que en la vida jamás sabía que vivo tanto ¡Eso! ¡Señor! Me gusta agradecer a los organizadores, por supuesto, con la invitación a la que vaya caballero para amenizar este mundo tan bonito y compartirlo con toda la gente linda de San Martín Aguascalientes. Así que, sigue la música para un placer. ¡Te lo dije! El sabor bueno y el viajero El ay, ya la hay caballero ¡Señor! 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 ¡La orquesta! ¡La orquesta! ¡Te lo dije! Eso es, damas y compañeros, con mucho cariño para todos ustedes Suenan los éxitos de Don César Galvez Eso va, dedicado para todas las parecidas Que ahora se encuentran allá en el cielo Oye, mi Diosito santo, ¿por qué me quitaste a mamá? Si tú la necesitabas, más la necesito yo Oye, mi Diosito santo, tú eres un gran y bueno Abre la punta del cielo y te vuelvo a mamá Flores pa' mamá, flores pa' mamá Me traigo a su truca, te duerme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá Me traigo a su truca, te duerme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá, flores pa' mamá Me traigo a su truca, te duerme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá Flores pa' mamá, flores pa' mamá Me traigo a su truca, te duerme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá Y existo si más ¿Qué? De la India May, caballero Su señor Por más de 78 años Haciendo historia A algo nacional ¡A la feria! ¡Y nos vamos para la feria mi pueblo! ¡Hey! ¡Vaya! ¡Vaya! Y que viva la fiesta de San Bartolo más caliente Para la feria de mi pueblito Voy muy contento, voy a gozar Voy a juntarme con mis amigos Con mi familia y con mi amor Casi los muchachos Y nos escuchan para estrenar Yo soy contento porque la feria Allá en mi pueblo ya va a empezar Ay, 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 ay Estoy feliz porque la feria va a empezar Yo soy contento, voy a hacer En mi pueblo ya me voy Oh, 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 oh Cora, 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 poquito Oiga, cora, 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 cora y ganga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!